Cuando en nuestra computadora, utilizando un navegador de internet, colocamos una dirección como por ejemplo www.microsoft.com, para acceder a esta página, en realidad, esta dirección, que normalmente tiene un nombre fácil de recordar, como el nombre de una empresa, el nombre de un producto, debe de ser convertida a un número que se conoce como dirección IP. Cabe mencionar que estas direcciones, como el ejemplo www.microsoft.com, se conocen como URL, que quiere decir localizador uniforme de recursos. Existe entonces, dentro de la organización, un servidor encargado de convertir esta URL a una dirección IP. Estos servidores se conocen como DNS, donde DNS quiere decir Domain Name System, y este servidor se encarga de tomar la URL y convertirla a una dirección IP, que se la entrega al equipo cliente. Cuando el servidor de mi organización, no tiene dentro de su lista, la dirección IP correspondiente a la URL que se busca, se configuran los servicios de la infraestructura de la red, para ir a buscar esa dirección a servidores DNS en el Internet. Una vez se encuentra un servidor DNS que dentro de su lista, contenga la dirección IP válida para la URL que se busca, entonces le traslada al equipo cliente la dirección IP, finalmente con la dirección IP, el equipo cliente busca en el Internet la página web que necesita. El Internet, que normalmente se representa con una nube, es una red de comunicación compuesta de millones de servidores en todo el mundo, que proveen de diferentes servicios y transfieren datos usando diferentes protocolos de comunicación. Uno de esos protocolos de comunicación, el HTTP, que significa Hypertext Transmission Protocol, es el que nos permite transferir archivos de Hypertexto a nuestro equipo, y estos archivos son al final en los que están construidas las páginas web o sitios. Estos archivos de Hypertexto tienen que estar almacenados también en un servidor, y estos servidores web como se les conoce, en realidad tienen instalada una aplicación, que permite guardar y transferir estos archivos de Hypertexto. En los servidores Windows, esta aplicación se conoce como el Internet Information Service, y en los servidores Linux, normalmente se utiliza Apache. Aunque también existen otros como Cherokee y Tomcat. En los equipos que tienen instalado el sistema operativo Windows, es posible agregar el Internet Information Server, ya que viene agregado como una característica. Y para activarlo no tenemos nada más que hacer clic en el menú de inicio, ir a Panel de Control, en el panel de control vamos a Programas, en Programas vamos a Programas y Características, y en Programas y Características, hacemos clic en Activar o Desactivar las Características de Windows. En la ventana de Características de Windows, activamos el Internet Information Service, y presionamos Aceptar. En lo que se agrega la característica, pueden transcurrir algunos minutos, y puede que solicite, como es el caso, que reiniciemos el equipo. En este caso lo reiniciaremos más adelante. Una vez activada la característica de Internet Information Server, se agregará en el equipo, en el disco duro C, la carpeta InetPub, y la carpeta InetPub contiene dentro la carpeta www.rot, que es la carpeta donde colocaremos nuestros archivos de hipertexto, o nuestros archivos HTML. De hecho, con el archivo de ejemplo que él ya nos coloca, el iisstart.html, ya podríamos abrir nuestro explorador de Internet, y escribir la URL de nuestra máquina, a la que se le puede dar el alias del localhost, y cargaría entonces la página de ejemplo. Lo que nos permitiría, hacer nuestras páginas de ejemplo y prueba, en nuestro equipo, probar su funcionamiento en nuestro explorador, pero necesitaríamos de una dirección IP pública, y de un nombre de dominio, para que ésta se visualizara en todo el mundo. Es decir, que las páginas, solo se visualizarán en nuestro equipo. Hecho este previo, podemos iniciar nuestro estudio formal, sobre la construcción de sitios web. Para construir nuestra primera página web, usando el sistema operativo de Windows, vamos a abrir un bloc de notas. Para esto vamos a ir al menú de inicio, vamos a hacer clic en todos los programas, luego vamos a accesorios, y en accesorios vamos a abrir el bloc de notas. Esta aplicación de Windows, nos permite crear archivos, sin que les aplique ningún formato, o que agregue caracteres especiales, al momento de guardar el archivo. Y aunque lo usual, es que al momento de guardar, genere archivos de extensión TXT, pues nosotros los renombraremos como HTML. Esta aplicación entonces, nos permitirá escribir las instrucciones necesarias, para crear nuestra página web. El lenguaje que usaremos, se llama HTML, que significa, Hypertext Markcube Language, que significa, lenguaje de marcas de hipertexto. Las instrucciones de este lenguaje, se encierran, entre símbolos de menor y mayor, también se les suele llamar, corchetes de ángulo, y se escribe dentro la instrucción. A estas instrucciones, se les llama, marcas, etiquetas, tag, o contenedores. La instrucción que abre el código, es la instrucción HTML, y la instrucción que cierra el código, es, diagonal, HTML. Dentro de la página, se declaran dos secciones. La sección del Head, que también se cierra con diagonal Head, y la sección del Body, que también se cierra con diagonal Body. En la sección del Head, se colocan instrucciones, que van desde, colocarle un nombre a la barra de título, aplicar algún tipo de formato, hasta, escribir programación. Tengamos en cuenta, que HTML, no es un lenguaje, de programación. Es un lenguaje, de formato y posición, para indicar, donde necesitamos, los objetos, que van a formar, nuestra página. La sección del Body, es la sección, que almacena, todo lo que se va a mostrar, en la página web. Vamos de momento, a crear, en el encabezado, una instrucción, title, que permite colocar, un mensaje, en la barra de título. Cerramos, con una diagonal, la instrucción, y ahora vamos al Body. Aquí, mostraremos ya, un título, que se, escribe como, H1, HTML, puede manejar, seis niveles, de encabezados, por lo que podría colocar, H2, para colocar un subtítulo, o H3, para colocar un sub, subtítulo. En este caso, solo colocaré, un encabezado, 1, y cerramos, la instrucción, nuevamente, con una diagonal. Ahora, vamos a colocar, una línea horizontal, esta, será la primera instrucción, que no, es necesario, cerrarla, es decir, no tengo, por qué, colocar, un diagonal, HR, cuando son, etiquetas, únicas, es decir, que no tienen, por qué, llevar, un cierre, se puede, agregar, la instrucción, y luego, al final, una diagonal, antes de cerrar, la etiqueta, y, ahora, vamos a colocar, un párrafo, este, si, necesita, de un cierre, por lo que, vamos a, colocar, diagonal, p, vamos a redactar, ahora, un párrafo, para efectos, prácticos, yo tengo, ya, el contenido, por lo que, solo voy, a, pegarlo, y, ahora, vamos a guardar, nuestra página, vamos al menú, de archivo, guardar, en guardar, vamos a, localizar, la ubicación, en el disco duro C, en la carpeta, ined pub, en la carpeta, wrot, y aquí, vamos a llamar, a nuestra primera página, index.html, se acostumbra, a llamar, a la primera página, de nuestro sitio, index, o default, esto, esto es, porque, los servidores web, como, Apache, o, Internet Information Server, ya, están preparados, para, al momento, de llamar, al sitio, la primera página, que deban lanzar, sea, index, o default, presionamos, guardar, listo, podemos ver, como, nuestra página, se ha agregado, y ahora, vamos a borrar, la página, de ejemplo, que, en el Internet Explorer, de manera predeterminada, se había creado, y, ahora, vamos a, nuestra página, y, actualizamos, tenemos, nuestro primer ejemplo, de una página web, web, ¡Gracias!